Ok chat, vamos a jugar esta para ver, para reaccionar a este mundo Oh mundo de nieve, mundo de nieve, mundo de nieve Lo estrenamos, a ver que tal Ojo la musiquita Caen estacas, estractitas, no se muy bien como se llama eso Cerebros congelados Arriba también había uno, no Cuidado Me está gustando, lo poco que he visto, pero tampoco es nada Uy, ahora aquí están las tuercas, vean Los engranajes o como se llama eso ¡Oh, pingüino! Uy, también se enloquea cuando... No, quería agarrar eso de abajo ¡Oh, vean eso de arriba! ¡Pingüinos! ¡Mueran! ¡Los pingüinitos! ¡Los pingüinitos! ¡Muéranse! ¡Sáquese! ¡Tierre la Q! ¡El pingüino! ¡No, no la maté! Bien Había subterráneo ahí, ¿cómo lo apelitaba? A ver, vamos para arriba ¡Planchazo! ¡Planchazo! Bien Ojo, el Penta sexto me va a ver ¡Cuidado con eso! Puede haber Penta por aquí, ¿ah? Bien Yo no creo que esos... Esos no son Penta Son... Son este... Normales pingüinos Sin embargo, para aquí podría estar Penta Quizás... Quizás por los costados Puede estar ahí bailando ¿Quién sabe? Ok Bien, vamos bien Ahora las tuercas son importantes, chat Para... No, y no la rompo Oh, esto de aquí también está perfecto Eso me gusta Vamos para abajo, ¿ok? Oh, se ve bien bonito Bien bonito se ve No, pero fue muy corto Quería más estar en el subterráneo Veamos A ver esos dos Ya a checkpoint Vamos para aquí Esa puertita Va por estilo laboratorio Abajo había subterráneo Guarda con eso Bien ¡No! ¡No! Se minimizó otra vez el juego Pero menos mal tenía a Q Son impostores ¿Qué les pasa? ¿En serio? ¿Ustedes creen que esos pingüinos No son los de Snow Go, ah? O sea ¿Pueden ser que esos pingüinos Sean los de Los de La venganza de Cortex? ¿Ustedes creen así Los pingüinos? Recordemos que este juego Tiene referencias de todos lados Vamos por aquí Bien Mato esto Planchazo Perfecto Deslizamiento Checkpoint Ahora vamos por la izquierda Es largo Es muy largo Vamos por arriba Farmear todo esto Va a ser una locura Cuidado Bien, bien Wow Farmear esto va a ser Saben que farmear En el laboratorio Es súper, súper complicado Ahora en esta zona Va a ser Más complicado Que el laboratorio Al menos se ve así Bien No han vuelto a usar El activador Solamente En Ruinas perdidas Checkpoint Bien, bien Menos mal lo pude hacer Este objeto de aquí Es muy bueno también Porque eso te ayuda A hacer las pistolas de hielo El AKU No, el AKU no Esto mejor Salto Ya Creo que ya Llegamos a la meta O sea, creo que Eso ya es repetido Uy Que muero No Yo me deslizé Yo me deslizé Anuncio Craps With Universe Juegazo Un cangrejo Con una espada ¿Qué? Espectacular No Qué estafa Se bajaron con el cangrejo Del crasito ¿Dónde me quedé? Ok No estoy muy lejos Y ahora sí Ya llegamos a la meta Vámonos de aquí Chat Ya cumplimos nuestra Nuestro objetivo De reaccionar a la La nueva zona Y nos vamos A la base Para cerrar el directo Atómicos Saludos Ya Por fin Hemos vuelto Al crashito Que hace tiempo No tocaba esto Y hemos vuelto Con fuerza ¿Qué es esto de acá? No No me sirve Ya Ahora Por cierto Vamos a empezar Algo fuerte Porque La nueva carrera De supervivencia La osada Yo no la he jugado todavía Así que Qué mejor que estrenarlo En directo A ver Por el clan Yo defiendo Ah que sigue siendo boss Ojalá algún día Esto sea online De verdad Nos prometieron online Y al final nunca hubo Esto es pura Pura mentira Pero ojalá Algún día Si tengamos online Voy a hacer El crash pollo Ok Ya que lo tengo En honor a Carla Ojo que es nivel nuevo Es nivel nuevo Y esto me asusta Pero bueno Es lo que hay Estoy preparado Ok Ya bien Empezamos Empezamos con un laco Eso es buenísimo Algo me decía No Perdí el laco ¿Por qué? No me gustó Perder el laco Tan rápido ¿Por qué lo perdí? No me di cuenta Wow Está algo complejo Esta parte de aquí Para mí Todo esto es nuevo Bien Esto es mío Porque yo no he jugado Esto hasta ahorita Aunque no lo crean No lo puedo Esto hasta ahorita Wow Más la otra Porque quería Extender esto con ustedes Aunque no hay mucha diferencia No miento Aquí se hubo un poco de diferencia Wow Wow Esta parte de acá Pero no hay nuevos obstáculos En plan Pingüinos Porque las bolas Que yo recuerdo Si había en la otra zona Hubiera puesto unos pingüinitos Por ahí Y quizás Esas cosas que aplastan Que eran características De este mundo Ya Se murió uno Se murió uno Se murió uno Queda El otro Crash Yo soy Crash Pollo Carla Dame tu poder Lo necesito ahora mismo ¿Hay espacio para el clan? No Estamos llenos Ahora somos 30 Desde hace rato Estamos llenos De hecho A lo mejor me concentra A lo mejor me concentra ¿Se murió? No No se murió Se murió Ya, ya está Ya está La victoria es nuestra Ahora ¿Ahora qué? ¿Me dejo matar? ¿O le doy hasta que Hasta que muera? Ya, si llego a 200 Y sigo vivo Ya me suicido Porque si no Va a ser un directo eterno Un directo infinito ¿Se imaginan? Ahora rompamos un récord ¿No? ¿Ustedes cuál ha sido Su putación? ¿What? ¿What? Nah, ya fue Ya, vámonos de aquí Nah, chat Qué estafa Se supone que Ese hongo debía elevarme No, no Gente Qué Qué robada Qué robada Me acaban de hacer Qué robada Me acaban de hacer ahí Yo esperaba Que iba a saltar automáticamente Así que vamos a enfrentar Primero a Al elefante rosa 12 manos de farmeo Y nada de De aventura más A ver Crash pollo No, crash pollo inútil Nunca debí confiar en el crash pollo A lo mejor decimos Coco Va con Ketchum Saludazos Como siempre Último ¿Cuál es el diseño De crash favorito? La verdad El normal siempre me ha gustado Nunca me ha gustado Tener diferentes diseños Bueno El motociclista También está espectacular Eso sí No lo voy a negar Wow, wow, wow Empezamos algo Está difícil El nivel No puse aquí recompensa Porque suele ser fácil Y la paso normal Pero Empezamos algo complicado La música me gusta Quizá la use para curiosidades No, arriba había una copa Arriba había No Había un hueco Oh Candy crash Juegazo Chat Juegazo 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 Por arriba Que por arriba Ya vimos que había una copa Ahora lo voy Uy Arriba siempre hay copa ¿No? Lo mato Ahora la copa es mía El cristal es mío Vamos por acá Bien, perfecto Ahora la copa esa También es mía No No Guau 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 Mierda me da Chat No sé Yo creo que ahorita la fe se está perdiendo La fe entre ellos se está perdiendo Mejor voy por el subterráneo Creo que más fácil Unaku Me sirve Me sirve Unaku Unaku me sirve Espectacular Ruedo que es el mejor mod ¿Qué clase de cuesta es esa? No Luego Haber una guerra civil Entre los mods El cristal es mío No Aquí no hay cristal Bueno Sí hay cristales Pero Están como Bueno no sé cómo decirlo No es tan Como coleccionable En el mapa Sino como objetivo De un desafío El nivel me ha gustado El nivel me ha gustado Vamos por aquí Que hay una copa Rompemos eso Se ha puesto difícil el nivel O sea No está difícil como los desafíos Pero sí Está complicadito para Lo que suelen ser los niveles normales Los niveles normales suelen ser muy fáciles Pero este sí ha tenido su magia Ojalá siga así mejorando cuando Continuemos en la aventura Creo que ya se viene jefe Porque esta parte se ve muy vacía Entre comillas Pero lo dejan así siempre Cuando hay jefe Sí se viene jefe Se viene jefe segurísimo Elefante rosa Y acabo de perder mi aqua Rosho Gracias por 10 bits Tadeo no les creas Están borrachos Karla mejor mod Y además Reina de los pollos Luego a ver Hay una guerra civil Entre Team Karla Y Team Royo Por el mejor mod Cuidado con eso Uy me he hecho daño Me he hecho daño Mierda me da Ah ya está Estuvo más fácil de lo que pensé Ya Ya está Listo Derrotado Vamos por el siguiente boss ¿Creen que lleguemos a A desbloquear el nuevo mundo? Ojalá que sí Pero algo me dice que no La verdad Ahora vamos Por el siguiente Que es Vamos por el mini robot Nitro nivel 1 Palo y el elefante rosa Exactamente Estuvo más débil De lo normal Antes era más fuerte Quizás era nivel 1 Y los demás eran nivel 2 o 3 Uy este salto de acá Quiero llegar a la isla 3 Me da curiosidad saber Que nos separa en esas En esa nueva isla Ya sé que una de ellas Es este ¿Cómo se llama esto? No sé cómo se llama Pero son como niveles De ruinas del Crash 2 Más que todo por Mr. Crown Y The Thorfinn Pero Oh no perdió la Q Pero los demás Todavía no lo sé Ya tenemos la copa Uy esta cena me encanta Se ve espectacular Casi muero Ahorita leo el mensaje Este Santix Planchezo de la muerte Llegó Ahorita leo ese mensaje Santix Dame esa copa Y el AQ No No me dio Tiene que matar a los dos Dime de la predicción Wow Cuántas que más lleva Pero Pero Extremadamente Tenías que ver Eligir una respuesta Y aparte que El tipo de votación ya pasó Bueno Ahí te devuelvo los cristales No te preocupes Cuidado con esto Wow Esta parte ahí ¿Cómo se supone que la pasaba? Yo que ya Ya llegué al boss Creo Sí Sí Ya llegué al boss Aparece Boss Tengo miedo No tengo AQ Estoy sin AQ Usted puede ser peligroso Ese es de los misiles A ver De los misiles Suele ser fácil El robo de ese Del Crash 3 No Era broma No 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 Menos mal No hemos insta kill Casi me mata Casi me humilla Me tengo fail de esos Menos mal No me he matado en golpe ¿Qué pasó? ¿Por qué no morí? ¿Por qué no morí? Debió haber muerto Me golpeé con otra cosa A ver Hola Yo soy de Clans Y junto 7000 FD Ya lo completamos Seguimos avanzando En la historia Y nos vamos ¿Qué te está pareciendo el juego? El juego es muy bueno Lástima la parte repetitiva Si no fuera por eso Sería espectacular La parte de farmeo Y la repetitividad Le baja mucho Pero cuando se dedica A darnos buenos niveles Lo hace espectacular Los desafíos Es lo mejor con diferencia Los desafíos O sea Esto no Los desafíos Que están en la otra isla Acá O sea Cuando pones desafíos Todo lo que está aquí Todo eso Es Uy Es oro puro Que juguemos contra El El asistente Es nivel 4 Ojo Mucho próximamente Pusieron en el juego Supongo que eso lo hicieron Para dar hype No Ya empezamos mal Empezamos mal Ya me estoy matando Tenemos el pingüino Quiero Aku Quiero Aku No me gusta estar sin Aku ¿Qué? Gracias por el follow No Es JLK Creo que es JLK Bueno Saludazos Vamos por arriba mejor Wow Gigantesco eso Usa crece azul El crece azul Creo que te da Doble máscara Pero me gusta más El rojito La verdad O sea A mi siempre me gustó Usar el skin original Nunca me gustó Cambiar la skin Ni en la aventura del 4 Hice eso Ni en la aventura del CTR Siempre he jugado con el original No soy mucho de cambiar Es que Ya cuando juego multijugador Pues ahí sí Me cambio las Las predeterminadas que hay Pero con esto Uy Esta parte de ahí Me dio un poco de miedo Vamos por el medio Ahí viene la copa Vamos muy bien Esto Vamos por el subterráneo Bien una copa Menos mal fui por aquí Más copas para el team Lo tienes que rotar Para los beneficios De las copas ¿Tibiar es el tónico? No No que yo sepa Ahora se imaginan que sí Nunca lo supe Ok Lanzan nitros Nada más Está fácil por ahora Y es nivel 4 Debería ser más complicado Wow Eso es nuevo No, sí Ya lo había hecho antes Ya me acordé Los nitros se ponen en su cabeza Interesante Ok Se puso un poco aquí Difícil en la parte final Pero No es del otro mundo Así que Muertísimo ¿Te gusta el juego portal? Me encanta Le he hecho varios videos Es el primer juego Que le hice Curiosidades En el clan principal Fue mi primer video Ok Vamos a jugar ahora Con cangrejo infernal ¿Eso qué? Que eres la mejor Mucho furro Están hablando de Resident Evil Y aquí muchos no son de Resident Evil ¿Eh? Te ayudo Soñé de nuevo Luego luego el mensaje Porque ahorita no lo puedo leer Cuando estoy jugando Cuando acabe la carrera Lo leo Daniel Dalmata Cuando acabe el nivel Ok Ok Luego de eso Creo que jugamos un par de desafíos Para darle más emoción Pero los desafíos Si son muy buenos Oh no Guarda que puedo perder Espérate ¿El VIP de la predicción O se lo devolvieron? No vi si se lo devolvieron Ojalá que sí Esta parte creo que ya la juego Me parece No Me caí No No He perdido Candy Crash No Toyugana No No Me he vuelto Me he vuelto estafador Me he vuelto estafador Me he vuelto Me olvidé de hacerlo Me he vuelto estafador No me lo puedo creer Se pasa por no hacerlo a tiempo No No me lo creo Ahora aquí No puedo devolver los cristales Es imposible El juego El Twitch no me deja Nah La La estafa monumental Nunca me había sentido tan sucio Me he vuelto turbo Es el karma Del enemigo del re4 Del que te escapaste No Eso fue Eso fue normal ¿Qué les pasa? Ponen alte de yo No 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 Debes estar más atentos a parte de ahí Pensé que era la actual Te voy a preguntar antes de hacerlo Bueno Lo he hecho ¿Qué puedo hacer para emendarles? O sea ¿Qué proponen? No le puedo regalar cristales Lo haría si pudiera Pero el Twitch no deja Debería haber una opción Para que yo pueda regalar cristales Sin razón aparente Podría poner recompensas Con eso No Wow No morí Escóndate yo Vi por una semana Pero son demasiadas personas Son 20 personas Que votaron Ya está Ahora sí se viene Nina Cortex Directo de tomar agua Es nivel 4500 En Candy Crush Yo diré Si me gusta Wow Te encanta O sea Debe ser bastante Yo no tengo idea Qué Qué tanto será Pero Según la frase Me indica que Cash juego bastante Yo no tengo ni idea Cómo son los niveles ahí Y no he jugado ese juego Vale Como crashito Y todo perdonado Katsura Que estás pidiendo demasiado Rato Candy Crush No tengo cristales ¿Cómo quieres que apueste? Nah Le robé todo acuático Una robada monumental A veces yo doy Ahora que lo piso Debería vender mis Uy aquí Sí Bueno es mal Aquí hay este Las pumbas Las pumbas O las uvas A lo mejor Hay que decirle uvas Tanta cosa No Perdí una Q Tontamente ¿Cómo que pierdo? No me apoyan No lo puedo creer ¿Qué les pasa? Están volando Los pingüeros Intentan volar Eso es nuevo Vamos para aquí arriba Lo paso Lo paso Lo paso Uf Casi Bien Toma esto Otro por si acaso Uy no Había ahí subterráneo Deus Debit Ir por abajo Aquí hay copa No Menos mal No fui por abajo Bien Con permiso Uy esta parte De aquí Casi A ver Está todo algo Complicado No lo voy a negar Pero ya está Aquí está Nina Cortex Con un acu de paso Yo creo que sí se pasa A ver Nina Con un pollo No pobre pollo Debe ser fácil Porque es nivel 1 Bueno Muere Si va a estar fácil Yo creo que va a estar fácil Porque Uy no El escenario Si cambia El escenario Puede cambiar Ok ok Puede complicarse Si Hay un mal momento Con sus ataques Y con el escenario Bueno ahí Si me sanina Aunque Carla No nos ha dicho Por qué Le gustan tanto Los pollos O alguien sabe Por qué le gustan Tanto los pollos Sacarla Ojalá Si era que tuviera Más ataques Estaría bueno Hay otros que tienen Dos Ella tiene tres Al menos No What the fuck Esa parte de aquí Casi me sorprende Acá Ah no Falta uno Falta uno Falta uno Ahora sí Ah lo vi Super easy No No lo vi en el medio Otra vez fallé Lo último La vencida Ahora Ahora sí Tuve fe Buena Fabricio Buena ¿Cómo está Stadeo? Léelo al revés Uy Lo pude leer Yes No lo he Lo he Lo he H